hola gente de youtube que tal están hoy yo haré el vídeo que tenía que hacer gds master pero ya que él tiene que estudiar él me pidió que yo hiciera el especial de halloween es una broma yo mate a gds master y por eso no hará el vídeo el jejejejejejejejeje soy tan malo quiten que es falso jaja buena nada muy buenas gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez como pueden escuchar lo que no se da carga de este vídeo por qué porque este es el especial de halloween ya sé que básicamente ya había pensado en un gameplay para eso pero he tenido dificultades y poco tiempo porque tengo que estudiar porque estoy en el ultimo examen y bueno WTF en la ultima semana como se llama de exámenes por decirlo así las pruebas finales de la escuela y necesito estudiar pero lo que hendo se encargará de estar a cargo de este vídeo pues bueno lo que hendo todo lo bien si no pues te baneare aunque no se como pero igual pero bueno bien ya que se dieron cuenta que no lo mate igual empezaré con el vídeo bueno antes de estar con gds master haciendo vídeos para youtube tuve un pasado muy oscuro al punto que podría ser yo unas películas de terror pero ahora yo te contaré unas de mis muchas historias bueno empecemos cuando yo tuve mi primera pc yo me emocioné y la abrí y efectivamente había una pc muy buena la conecté y la probé en ese tiempo eran pocos los que teníamos pc pero ya nos recomendaban páginas y entre tantas páginas escuche que se podían ver vídeos en una llamada youtube yo me emocioné y fui a ver si podía ver vídeos y lo logre pude ver vídeos personas haciendo cosas geniales tutoriales entre otras cosas pero una noche yo seguí navegando en youtube cuando de pronto veo un vídeo que me llamó mucho la atención se trataba sobre lo que era el deep web en el vídeo se mostraba que no muchas personas entraban y salían de esa página pero en la descripción de ese vídeo estaba un link que se suponía que te llevaba al deep web y yo por curiosidad lo probé pero el vídeo decía que si veías estos símbolos como los que ves ahora en pantalla cuando estuvieras adentro del enlace que te consideraras propiedad de belsejor en ese momento yo no sabía que era lo que se refería pero no me importó y yo seguí cargando la página cuando de pronto se fue la luz en mi casa yo dije que mal que no pude ver la página y yo me fui a mi cama con la intención de dormir pero de repente mi pc se encendió como por arte de magia y yo me asuste un poco ya que la energía se había ido y no era muy posible que yo fuera el único que tuviera luz pero bueno no me importó y use mi pc pero cuando agarre el mouse sentí una sensación muy escalofriante como que me pusieran mucho hielo pero no estaba muy helado el clima como para que yo tuviera esa sensación bueno seguí usándola cuando mi monitor se puso rojo por completo y sólo tenía un pequeño punto negro en el centro pero no se identificaba lo que era y yo dije que tal la pc se arruinó y que lastima por mi pc pero de pronto por las bocinas de la pc salieron unos sonidos muy extraños l los cuales se me pusieron los pelos de punta ya que yo estaba solo en mi casa yo con la intención de acabar con esos espantosos ruidos quise desconectar la pc pero había un problema la pc por alguna razón ya estaba desconectada y no sabía cómo sucedió eso sentí una sensación que que alguien me estaba jugando una broma y me puse a reír cuando de pronto de la pc salió una voz muy infernal que decía acaso te ríes de mí tú hoy dejarás tu alma a lo cual mi cara cambió y me puse muy nervioso yo por saber qué sucedía le pregunté a la voz qué pasaba y la voz se cayó y pensé que todo había terminado ya que mi pc por fin se apagó pero en un segundo me jalaron de los pies sintiendo como que tuviera unas manos muy heladas y caí de cabeza y perdí el conocimiento cuando desperté mis pies por alguna razón estaban quemados teniendo una forma de manos muy largas y delgadas mis padres estaban junto a mí y me preguntaron que qué había pasado con lo que yo respondí una sombra negra y alta me atacó mis padres se quedaron atónitos y sin palabras ellos no dijeron ni una palabra y aquellos también no podían explicarme lo que había sucedido ya habían pasado unos días y mis quemaduras no habían sanado pero cuando yo fui por un vaso de agua por la noche nuevamente vi la sombra pero esta vez la pude observar por unos segundos pero la sombra me decía que mi alma estaba en peligro que buscará ayuda yo del miedo me tiré al piso de la cocina y puse mi cara contra el suelo por un momento pensé que se había ido pero no fue así yo salí corriendo a mi cuarto pero la sombra ya estaba ahí también y me dijo sálvate que él no era quien me quería hacer daño pero que no usar a la pc por la noche porque si él vendría por mí yo gritándole asustado le pregunté que quién vendrá por mí y él dijo suavemente y con una voz muy macabra pelsejor desde entonces me quedó muy latente el miedo de usar esa pc la cual ya la cambié pero aún así yo no uso pc por la noche porque mi alma sigue corriendo peligro no pude entrar a esa página nunca ya que si intentas entrar automáticamente tu pc se cierra el canal de quien era el vídeo desapareció y ya no lo encontré más no sé qué secretos oculta ese sitio pero espero que nunca les pase una experiencia así ya que como todos saben youtube tiene su lado oscuro canales que simplemente dejaron de funcionar por causas misteriosas o será real que habrá alguna forma de entrar realmente al deep web yo no sé si habrá alguna forma pero no lo quiero ni averiguar pero por hoy esto es todo amigos espero que te haya gustado esta experiencia gds master pronto hará más vídeos por el momento él está estudiando pero bueno por hoy esto es todo les deseo un feliz halloween y cuídense del deep web hasta la próxima